¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Amigas, amigos, les damos la bienvenida a los que nos están siguiendo desde todo el continente y desde todo el mundo también, ¿por qué no? Señoras y señores, los saluda Mariano Clos y a mi lado el señor Fernando Niembro. Hola Mariano, qué satisfacción estar al lado tuyo y ante este trascendental encuentro. Señoras y señores, ya podemos conocer las formaciones. Vaca, la juega larga, Marcelo Moreno se va a meter al área. ¡Viene el gol, viene el gol, viene el gol! ¡Ahí está! ¡Uy, cómo se salvaron esta vez Luis Olín! Consiguen rechazar. Linda chance de gol, ¡ahí está! ¡Qué buen intento! Martínez. Abren bien el balón. Miquel González. Tiene mucho espacio, atención. La garra de bolida. Pelotazo largo del arquero. Es un pase que rompe la defensa. Pelotazo por abajo. Así desperdicia la chance con ese centro imprecisa. Martínez. Vuelve a ganarla. Vuelve a ganarla. Miquel. Abre la defensa con un pase entre líneas. Juan Carlos Arce. Se va a meter al área. Lo dejaron solo. Saca el pelotazo largo. Cortaron justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Tira al centro. Venezuela. Se salva por un error del rival. Se lo quieren comer crudo, Mariano. Los hinchas y el técnico. Tenían todo a favor y se equivocó de manera increíble. Saque desde la banda. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? Y le pega el arco. Colazo. Gol. Maravilloso lo que hizo el capitán. Empieza a ganar desde el arranque de la mano del capitán. Un comienzo soñado. Impone toda su presencia desde el inicio. Y abre el marcador con un gol extraordinario. Fue el más vivo de todos. Ya lo conocimos. Aprovechó el rebote perfectamente. Muy buena reacción. Me gustó cómo definió. Y cómo remató. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Buen centro al área. Demasiado fuerte el pelotazo. Ahora se adelantan un poco. Pase al medio. Llega justito el despeje. Qué buena pelota. Qué bien está jugando. Va el cabezazo. Estaba bien ubicado. Martínez. Miquel. Adelanta bien el balón. Intenta con un pase largo. Pero le faltó precisión. Diego Bejarano. Diego Bejarano. Adrián. Busca un compañero. Abre el balón. Y el pase no llega. Levanta la pelota hacia el medio. Cabecía. Salvada del arquero. Saca el balón y aleja el peligro. La manda la hacia adentro. Cáceres. Vaca. Es un partidazo amigos. La metió por abajo. Moreno. Se la saca de encima. Decide abrirla por la derecha. Tira al centro. Es un fierrazo descomunal. Sin problemas la atajada del arquero. El arquero. Cáceres. La tira lejos de su campo. Fernando. La tira larga hacia el banderín del córner. La pasa. Remata de cabeza. Traba. Presiona. Y recupera el balón. La juega hacia adelante. Apá. Justito intercepta y corta. Ese avance. No fue mala la idea. Pero no llegó nadie. Falta. Clara. Hacia arriba. Tira un pase largo al vacío. Me parece que la quiere enganchar para adentro. Atención. Puede convertir. ¿Cómo se le escapó esa chance, Don Niembro? Se debe querer. La cruzan al medio. Van despejando el centro. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Juan Carlos Arce. Abren bien el balón. La recibe abierta. Allí va. Tira el buscapié. Allí la va sacando fuerte hacia adelante. Una entrada dura. El árbitro da tiro libre. Diego Bejarano. Balón hacia atrás y a volver a empezar. Balón largo hacia adelante. Rómulo. Es bueno el avance por el sector derecho. Atención. Pone bien el cuerpo. Limpio. Sin falta. Y gana la posición. Fue bueno el intento de meterse al área. Pero se la sacaron justo. Pica el balón. Atención que ya le pegó. La pelota se fue muy desviada. Tremendo centro. Silvia y cabecilla. ¡Gol! ¡Gol! ¡La tocó justo! Olfato tremendo en el área. Agarró ese... Cáceres. Busca un compañero. Adrián. Estaba bien ubicado para cortar el pase. Diego. Intenta un pase al vacío. La pelota llega a Mancita. Las manos del uno. Martínez. Revienta el balón. Tira un pase largo hacia adelante. Luis Olín. Vuelve a ganarla. Bien por la defensa. Se le fueron encima rápidamente. Y no le dieron espacio para girar. Y ponerse en posición de tiro. Allí están despejándola. Traba la pelota barriendo. Fue limpio el quite. Martínez. Se muestra y la recibe. ¡Ah, no! ¿Y eso qué fue? Nene, querido. ¡Ah, no! Escribilo! Un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.